Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. El comisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, reiteró que esta entidad es prioridad para el presidente Enrique Peña Nieto y que la comisión a su cargo, que no es distinta al gobierno de la República, permanecerá en el Estado hasta lograr la reestructura del tejido social. Durante los últimos ocho meses, y hasta que así lo decida el presidente de la República y el secretario de Gobernación, la figura de la comisión permanecerá trabajando para fortalecer las instituciones y apoyar en restaurar el tejido social. En el marco de la sesión solemne que se celebró con motivo de los 200 años de la Constitución de Apaxingán, Alfredo Castillo y César Chávez Garibay, presidente de la Comisión Especial del Bicentenario del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana y Bicentenario de los Sentimientos de la Nación, hicieron un llamado a todos los sectores de la sociedad para cerrar filas en contra de los enemigos del Estado. Michoacán no debe ser el de los próximos dos meses, debe ser el mejor posible, el de los próximos años, el que no volverá a vivir lo peor. Les quiero pedir fortalecer la alianza del gobierno con la sociedad. Necesitamos escucharnos, entendernos, trabajar en conjunto porque todos somos mexicanos. Michoacán requiere el talento visionario de todos, la capacidad de compromiso de todos y la buena disposición y voluntad de todos para reconstruir el tejido social y político en cada rincón del Estado, con fórmula para superar la obfuscación de los espíritus y generar un ambiente de paz y armonía. Luego de la sesión solemne, Alfredo Castillo y funcioneros de los tres niveles de gobierno encabezaron la ceremonia del inicio del desfile cívico-militar que se realizó por céntricas calles de la ciudad de Apaxingán. Para Coasar TV, Sandra Saenz.